¡Hey! Buenas a todos, aquí comentando a Matt Hussain. Voy a hacer un vídeo del Minecraft. Este vídeo en un mundo super plano. Es este. Aquí están las cultivaciones que he creado. Aquí he creado un castillo. Bueno, a ver si me está bien. Le hablo a vosotros. Y esta es la casa del rey. Que soy yo. Aquí lo pongo. Para ser el rey también. Bueno, en este paso lo pongo. Aquí es el vídeo. Aquí tengo cuatro perros. Aquí hay un vigilante. Aquí tengo mis cosas, armaduras, de trope. Y en el segundo piso, está aquí. Tengo una de las camas. Una de encantamientos. Joder con la música. Y eso, el balcón, que está afuera. Y lo he creado por si nos ataca a alguien. Bueno, imaginándolo. Y no se ha ido al escape. Está debajo del castillo. De hecho, cojo la vagoneta. Es muy largo. Y es muy largo. Pues me va a tardar un poco. Pero bueno. A lo mejor no lo hago. Y vuelvo. Es muy largo. ya está y yo ya he puesto esto y me voy afuera que está la escala de estas y mirad esto se lleva al cielo del agua que está aquí los hilos bueno pues ya me he llevado me voy a otra zona que está aquí este es un bachillerero que se va por aquí y ahora vamos a ir al estadio bueno si es que no se va a salir algo mal pero bueno no es un estadio de fútbol ni nada es un estadio de lucha que me sale bien bonita oreja bonita oreja por favor voy aquí ya me he llegado aquí he cultivado un árbol pero bueno y cuando pulso el botón este se abre la vuelta luego me llegan a luchar y aquí está la montaña rusa me ha salido me ha salido algo mal pero bueno ya veréis limpia ya estoy llegando aún falta un poco bueno ya he llegado ahora solo falta que baja y aquí he creado un botón al mundo inferior al infierno y ahora la vuelta que no se ha ido mal pero bueno me mola aquí es la vuelta está saliendo el sol ya he llegado y bueno no se puede hacer nada pues dentro de las casas que tienen esto tiene un yafote y aquí el segundo piso que hay en esto más cosas así oleanas y esto y aquí he creado un pozo y aquí me se me hace de mal en el parque lo que ya y más algo si ya este video se terminó por hoy suscribanse a Dios